Hola, hola y bienvenidos a las noticias de la cultura, el entretenimiento y mundo tecno. Les cuento que como parte del programa Viernes Errantes de Jaquel Versoteande, recita el poético que se realiza en el Teatro La Guagua este fin de semana, con la participación de la poetisa Caterine Escobar. Para este viernes el Teatro La Guagua presenta un evento muy especial que tiene que ver con poesía y la presentación de creadores locales. En esta oportunidad el trabajo de Caterine Escobar y su recital llamado Surreal. Surreal es un libro de poesía que escribo más o menos en el periodo de tiempo del 2016 al 2018. Bueno, termino de escribir Versonimios en Clave de Sol, que también tiene dos añitos de trabajo, y sale Surreal como una serie de confesiones acerca de eventos cercanos que le suceden al ser. Está dividido en cuadros familiares, cuadros de la casa, cuadros urbanos, cuadros amorosos y como última etapa cuadros eróticos. La invitación está a disfrutar de este compendio de poemas que nos presenta Caterine para este fin de semana. Al momento de pensar en la palabra Surreal, también dentro de la literatura empezamos, bueno, como a combinarlo un poco con la pintura. Y son como pequeños capítulos en donde se enmarcan una serie de poemas que hablan sobre quizá un mismo asunto. Entonces por eso está dividido en cuadros o capítulos. El link va a estar en el Facebook de Teatro La Guagua y ahí vamos a poder encontrarnos con la palabra y escuchar un poco de los poemas que tiene Surreal, que de hecho pues que es un libro que casi no he compartido con muchas personas y llegó el momento en que yo dije, bueno, está bien, vamos a arriesgarnos un poco con Surreal. Ya lo saben entonces, fin de semana disfrutando de poemas en el teatro La Guagua con talento local. Este fin de semana la presentación de Caterine Escobar y Surreal. Y desde Bogotá, el cantante Key Santo nos presenta su primer álbum musical, titulado Culpable 21, una recopilación de 12 excelentes temas. Desde la ciudad de Bogotá pues les voy a presentar a Key Santo, quien nos viene a presentar su nuevo, pues su álbum, Culpable 21, mi hermano Key, que gusto tenerlo por acá en las cámaras desde SNS, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludito para toda la gente de Pasto que nos está viendo, gracias por el apoyo, gracias por permitirme estar acá contigo. Bueno, vamos a promocionar entonces Key, un álbum, Culpable 21, tiene 12 canciones, tengo entendido, hablemos de eso Key. Sí, Culpable 21 es un álbum que empecé a hacer hace ya más de 3 años y medio, prácticamente es todas las canciones que he venido lanzando en esta trayectoria, consta de 12 canciones, básicamente es una historia de mi experiencia en el amor, habla sobre, pues bueno, sobre las relaciones, a veces queremos y amamos a esa persona con la que sentimos que, mejor dicho, queremos estar todo el tiempo, queremos estar a cada instante, pero a veces esa relación se torna un poco tóxica, pues porque de pronto los celos, porque de pronto a veces no tenemos la disponibilidad de tiempo para esa persona, entonces básicamente por eso es que se llama Culpable, porque pues yo soy culpable, porque pues no tenía el tiempo, digamos, para poderle dedicar a esa persona, pues porque estaba haciendo mi música, que estaba en la universidad, que de pronto estaba haciendo guía de medios, entonces esa persona a veces pensaba que yo estaba pues con otra mujer, que estaba con otra persona. Y hablemos un poquito de Culpable Soy, la producción del video, en donde fue, quienes participaron, y después se centramos como en ese tema. Mira, Culpable Soy es una canción que yo, como te decía, grabé en el garaje donde yo vivía, pero entonces la hicimos el beat el mismo día, la compuse el mismo día, la grabamos el mismo día y fuimos a grabar el video el mismo día, entonces fue algo que fluyó muchísimo la energía, la grabamos aquí en la ciudad de Bogotá el video, en un lugar que se llama La Calera. Vale, K, pues redes sociales, ¿cómo te consiguen en redes sociales? Me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba keisanto, k de kilo, e de nano, y de yuca, y santo con zeta, keisanto. Y en Mundo Tecno les contamos que Samsung acaba de lanzar un portátil, muy económico, ligero y de fácil sincronización con los diferentes dispositivos Samsung. La familia Galaxy Book sigue creciendo. Tras conocer el Galaxy Book Pro, el Pro 360 y el modelo estándar, ahora llega la versión Go, su portátil con Windows enfocado en la movilidad y con procesadores Qualcomm en su interior. El nuevo Samsung Galaxy Book Go es un económico portátil con pantalla de 14 pulgadas y dos versiones, una con conectividad 4G LTE y otra con 5G que llegará durante la segunda mitad del año. Estas son las características del Galaxy Book Go, un equivalente a los Chromebook, pero con Windows 10 y el software de Microsoft para enlazar el portátil con el móvil. Pesa 1.38 kilogramos. Pantalla de 14 pulgadas TFT Full HD con procesador Qualcomm Snapdragon 7C Generación 2, Snapdragon 8CX Generación 2 para el modelo 5G, GPU Andrenos 618 y Andrenos 680 para el modelo 5G, memoria RAM de 4 a 8 GB, almacenamiento de 64 a 128 GB, conectividad LTE o 5G, Wi-Fi 5, cargador USB-C de 25 watts, sonido Dolby Atmos, cámara de 720 pixeles, USB, micro SD y nano SIM. Su precio inicia en los $349 dólares. Un ligero portátil con conectividad y bisagra plegable de 180 grados. Samsung promociona que este Galaxy Bud Go está pensado para sincronizarse rápidamente con sus móviles, tablets o con los auriculares de Galaxy Buds. Así llegamos al final de este miércoles mitad de semana con las noticias de la cultura, el entretenimiento y mundo tecno. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias.